¡Walk Around Happy! Buenos días amigos de EnFamilia. Hoy me encuentro también para enseñarles a ustedes a hacer chocolates, pero sobre todo para mostrarles a un grupo de emprendedores que están realizando estos proyectos también para concursar. ¿Quieren conocer más? ¡Acompáñenme! El proyecto en sí es apoyado por Grupo Graiman. Es un proyecto sobre la compañía o Junior Achievement. Lo que queremos lograr con esto es poner todas las cosas que aprendemos en el colegio en práctica. ¿Qué es lo que están realizando? ¿Entre cuántas personas lo están haciendo? Bueno, en total son 20 empresas, 6 colegios. O sea, cada empresa tiene su producto diferente. Nuestra empresa se llama Elixir JA. Nuestro producto son los chocolates, trufas de chocolates. El grupo en el que tú estás, ¿de cuántas personas se está conformado y cómo están trabajando? Como una empresa tenemos diferentes departamentos, finanzas, recursos humanos, gerencia general. Como una empresa normal, cada uno con su propio gerente en el cual organiza las cosas como una empresa. ¿Cómo ha sido el trabajo de ustedes como grupo, como empresa, como ahora lo están haciendo? Al principio, como toda empresa, se tiene sus dificultades, sus indiferencias, pero después de charlas, reuniones, todo se puede arreglar. Hemos crecido personalmente y grupalmente. Ahora sí, entonces, una invitación a la gente para que se quede porque también vamos a hacer el proceso del chocolate que van a ofrecer. Entonces, no se retiren y vean nuestro proceso. Cuéntanos, Pedro, ¿cuáles son los ingredientes para realizar ahora los chocolates? Nuestros chocolates tienen seis diferentes sabores. El primero es de quinoa, chía, nuez, coco y chocolate puro. Listo, Pedro. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso tenemos aquí nuestra barra de cacao puro, completamente orgánico. Lo trituramos así, se va triturando pedazo a pedazo. El mismo se mezcla con crema de leche en una olla en el cual se calienta para que se derrita. Una vez el chocolate derretido, claro, en mayor cantidad, se es puesto en un molde. Una vez que el chocolate está puesto en el molde, se refrigera. Una vez el chocolate refrigerado, está duro y listo para sacar y servir. Una vez que el chocolate esté afuera, se le agrega el sabor. Los ingredientes, la quinoa, la chía, la nuez, etc. Listo, Juan David, felicidades. Es un trabajo muy esforzado, pero a la vez satisfactorio ver el producto final. ¿Cuántos chocolates ustedes realizan? Nosotros nos reunimos y como pueden ver, producimos alrededor de 300 chocolates más o menos. Realmente tratamos de hacerlo lo más que podemos todos los días posibles. Como veíamos ahí, las cajitas llevan seis chocolates diferentes tal vez. Ponemos los seis sabores diferentes que nunca han sido usados en chocolates, como es la chía, que es un producto tan saludable. Algunos ingredientes tal vez no usados en otros chocolates. El primer sabor que nosotros tenemos es la chía. Y el segundo es la quinoa, que es un producto 100% ecuatoriano y que al mismo tiempo es saludable y le da un buen sabor al chocolate. Entonces, una invitación a la gente que nos está viendo, ¿dónde pueden contactarse con ustedes también para adquirir estos ricos chocolates? Bueno, nuestros números de contacto son el 099-32-91-4999. Y el otro número al que se pueden contactar es el 095-959-7869. Además, tenemos página de Facebook, Instagram y Twitter. El nombre es ElixirJA-microempresa. Ahí está amigos televidentes, la invitación está hecha y ustedes también pueden adquirir estos ricos chocolates. Yo también ya me voy llevando mi cajita ElixirJA, también para apoyar el emprendimiento de nuestra ciudad y de nuestro país. Así que la invitación está hecha y ustedes compañeros allá en estudios o amigos televidentes pueden contactarse con ellos inmediatamente.